Amigos de Región 4 TV, el club de fútbol Monterrey ha arrancado con victoria esta apertura 20-24. Pero la noticia no solamente es el triunfo, la noticia es lo bien que jugó el equipo. Lo aceitado, lo trabajado, lo entrenado que se notó en Monterrey, y eso que apenas es la jornada uno, y eso que hubo muchas ausencias, faltas de jugadores en esta jornada inaugural. No estuvo Oliver Torres, no estuvo Johan Rojas, no estuvo el Toro Guzmán, no estuvo Gerardo Arteaga, falta Orbelín Pineda y algún otro refuerzo que se pueda acumular en el Monterrey. A pesar de eso, creo que superaron al Pachuca y al marcador pudo haber sido mucho más que el 1-0. Pero eso sí, hay que trabajar en la definición, falló Maxi Mesa, tres importantísimas, una más que tuvo el Tecatito. Me gustaron muchos futbolistas, puntos altos de Andrada, apareció cuando tenía que aparecer, lo poco que le llegaron lo atajó. Punto alto para mí, desde la parte baja, lo de Estefan Medina me gustó. Corcho Rodríguez sensacional, Canales fantástico, la columna vertebral. Después, apareció bastante bien el Tecatito y De La Rosa. Ojo con Roberto De La Rosa, que ha mostrado y levantado la mano, que viene a pelear en serio, jugar y tener minutos con rayados de Monterrey. Algunos otros no me gustaron. Maxi Mesa, muy, pero muy fallón en el tema de la definición. No me gustó cómo entró Jordi Cortizo. Lo noté cascareando, lo noté queriendo hacer jugadas de más, se tardó uno o dos tiempos en tocar en jugadas que pudieron haber sido más, queriendo sacar lujos en momentos innecesarios. Hay que trabajar con Jordi Cortizo en ese sentido. Bien por el Monterrey, que arranca con tres puntos. Victoria en cancha complicadísima. A subar y a trabajar para el deuda en casa la próxima semana. Gracias. Gracias.